Desde este próximo viernes el Hospital Nacional San Pedro contará con un nuevo sindicato de trabajadores, ya que se llevarán a cabo los comicios del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud. El próximo viernes a las 10 de la mañana en el cuarto nivel del Hospital San Pedro habrá una nueva elección de una junta directiva desde el 2012 al 2013, esperando que los compañeros afiliados hoy se formalicen y sean invitados todos, porque nosotros aquí estamos aislados, no tenemos fuerza como para poder relatar lo que está sucediendo aquí en el Hospital San Pedro, porque están pasando cositas aquí. Una vez formalizada la junta directiva, aquí tomaremos, como le podría decir, una formalización a través del sindicato. Pero estos sindicalistas tienen un problema en este hospital, ya que sus demás compañeros no se muestran interesados en formar parte de algún gremio sindical. Le pedimos, la junta directiva le pide a todo el afiliado de que no falte el día viernes 13 a la toma de posesión de la nueva junta directiva y que sepan elegir a los trabajadores que defiendan sus propios derechos, porque la junta directiva que tenemos ahorita está un poco, somos dos, tres los que estamos trabajando y eso nos hace fuerza. Entonces nosotros le pediría a todo el trabajador que esté afiliado y los que no estén, que se afilien, pues aquí llevo yo 15 afiliaciones en este mes de junio, pues es un proceso muy satisfactorio para nuestro sindicato aquí en el hospital. En los últimos meses los sindicalistas de salud han suspendido labores en varios centros hospitalarios, exigiendo mejores condiciones laborales, pero en el departamento nada de eso ha pasado. Y todo porque los trabajadores de salud prefieren trabajar en vez de hacer perder el tiempo de los pacientes. Esto sin duda no es del agrado de algunos sindicalistas, porque ellos dicen que su lucha es justa. Esto viene desde hace tiempo, desde el gobierno anterior, pues viene un miedo, se le puede decir miedo, un temor a que le puedan quitar el trabajo y no, y yo se lo garantizo, como líder sindical se lo garantizo de que un patrón no va a quitarle el trabajo más si es empleado de salud pública. Tienen que haber muchos errores de parte del trabajador para que él pueda hacer. Lo que sucede aquí es que hay ciertos cambios en diversos departamentos, y ese es el desorden que hay ahorita. Este sindicalista sabe que la unión hace la fuerza, por tal razón pide a sus compañeros de trabajo que se sumen este próximo viernes a una mega jornada de votación, donde se escogerá la nueva junta directiva del SINPAZ. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.